Saludar a todos los maestros agustinos que hacen posible que nuestro modelo educativo se vaya desarrollando, que está centrado en el estudiante. Sabemos la responsabilidad que tienen los profesores universitarios. En el siglo XXI se ha incrementado un conjunto de quehaceres del profesor universitario. Antes el profesor para esa condición dictar clases era el asunto fundamental, principal y exclusivo. Hoy en día el maestro universitario tiene adicionalmente labores que cumplir, que es la investigación, ser un mentor que permita a los estudiantes la ilusión de investigar la realidad y generar conocimiento en beneficio de la sociedad. El maestro universitario también tiene que ver con tutoría tanto académica como el desarrollo integral de los estudiantes. Por eso queremos saludar este 11 de julio, día del profesor universitario en el Perú. Queremos expresar el saludo fervoroso de reconocimiento del trabajo que realiza el profesor Agustino y el profesor en general de las universidades del Perú. Gracias por ver el video.